Hola, hola Géminis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial. Soy Maribel Géminis, os doy la bienvenida mis amores un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. Un placer y encantadísima de estar compartiendo lecturas y predicciones con todos vosotros para la semana entrante. Comenzamos con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Aquí os muestro la simbología de vuestra taza, previamente rezada y ritualizada, como deben ser, claro que sí. Bueno Géminis, mis amores, muchísimas, muchísimas gracias por vuestro cariño, por visitar mi canal, por visualizar mis vídeos, regalarme like, regalarme visualizaciones, por compartirlos y por ese vuestro cariño que os recuerdo a todos mis suscriptores que es totalmente recíproco. Gracias a todos los antiguos, gracias y bienvenidos a los nuevos, a quienes aún no estéis, yo os invito a suscribiros desde ya. Totalmente gratis y sin tenerte que comprometer a nada. Te invito también a que actives campanita en cada vídeo que veas Géminis para que así te llegue todo el contenido que yo subo cada día y no te pierdas nada. Os recuerdo que estando suscritos y activando campanita en cada vídeo, te llegará cada día el aviso de Youtube de que Tarot Alma Gitana ha subido vídeos o ha subido vídeo. Así no te perderás nada. Te mantendrás súper bien informado e informada los 365 días del año. Y los 365 días del año, valga la redundancia, tienes disponible a mi magnífico y maravilloso equipo de prestigiosos profesionales en tu gabinete, Tarot Alma Gitana. ¿Veis esos números que tenéis en el gráfico de pantalla Géminis? Pues a cualquiera de esos números, dependiendo en el país que tú te encuentres, es al que tienes que llamar para hacer esa consulta privada y personalizada con tu nombre, con tu fecha de nacimiento y hablar con los mejores profesionales. Y te recuerdo que sigue en pie esa gran promoción especial donde Maribel sigue regalando minutos. Tú llamas a mi gabinete, seleccionas la cantidad de minutos que quieres para tu consulta y aparte, aparte, se te está regalando otra cantidad de minutos. Así que no esperes más, sal de dudas, sal de inquietudes, habla con uno de los mejores profesionales, con personas que te van a estar diciendo la total y absoluta verdad. Sin filtros y sin mentiras. Después os explico un poquito más al respecto. Al final del vídeo. Comenzamos. Bueno, bueno, mis queridísimos Géminis, chicos y chicas, podéis pronto tener la noticia de que vais a ser papás o mamás. Yo aquí veo embarazos, ¿vale? Para un grupo de mis chicas Géminis. Si lo estáis buscando, mis felicitaciones. Si no, pues cuidaros porque va a haber bastante tendencia a que un grupo importante de chicas Géminis quedeis embarazadas. Otras, frente a esa orientación preventiva, nunca diagnósticos, como bien sabéis, me indican que estáis como teniendo alguna cierta irregularidad o con la menstruación. Mis chicas Géminis, no todas, un grupo. O tenéis alguna irregularidad, estáis sintiendo molestias. Lo que quiera que sea que tiene que ver con tu aparato reproductor. Vais a acudir a consulta de ginecología. Son predicciones muy generales, Géminis, mis amores. Debéis de tomar única y exclusivamente lo que os resuene y acoplarlo a vuestra situación. Lo que no os esté resonando, debéis de dejarlo pasar o soltarlo y dejárselo al universo. ¿De acuerdo? Son lecturas a tiempo divino, también no tienen una fecha de caducidad. Son atemporales. Dice un grupo de Géminis, tanto chicos como chicas, que debéis de cuidar vuestros músculos. Estáis teniendo molestias de tipo muscular o en algún tendón. ¿Vale? Tendones. Debéis de cuidar vuestra espalda y evitar hacer esfuerzos y evitar coger cosas de peso. Cambios posturales. Hablan aquí, marcan mucho la columna. Debéis de acudir a vuestro facultativo de columna y bueno, pues comentarle que te hagan las pruebas pertinentes y te puedan tratar y hacer caso de los tratamientos. Cuidar el aparato gastrointestinal. Otro grupo de mis Géminis, ya sabes. Si tú tienes problemas digestivos o lo que tenga que ver con el aparato gastrointestinal, acude a tu especialista de digestivo y sigue al pie de la letra todo aquello que te indique. Quienes estáis en búsqueda de empleo, Géminis, vienen dos situaciones. Hay un grupo de la colectiva de Géminis que te llaman de dos empresas prácticamente a la vez. Ambas buenísimas, ambas son empresas muy fuertes, muy buenas, que desde luego la que elijas de ellas dos viene aquí mucha firmeza en la abundancia, mucho trabajo, vais a poder estar ahí el tiempo que queráis. Otro grupo de Géminis comenzaréis a trabajar entre miércoles y jueves en un sitio nuevo. Es una actividad, parece, dicen aquí los días y tu café, una actividad distinta a la última que tú hayas tenido o que estés teniendo si estás todavía trabajando, donde sea. Muy pendientes al teléfono, Géminis, para otro grupo de vosotros que estáis interesados, interesadas en encontrar ese puesto de trabajo porque te van a estar llamando. O a lo mejor vía WhatsApp, pero se te notifica que has salido ya seleccionado o seleccionada. ¿Tienes empresa propia? Genial, perdón, maravilloso, maravilloso. Tenemos aquí una simbología muy bonita y muy positiva para la gente que estáis con empresa propia. En el amor, mi gente de Géminis, que estáis solos y solas, vamos con el dúo, con mis Géminis, como vosotros que sois el símbolo de los gemelos, mis amores. Aquí llegan dos amores, una persona con muchas energías de tierra y la otra con muchas energías de aire. Ambas energías vienen para quedarse en tu vida porque son personas, ambas energías, que son gente de relaciones estables, no son de jugar con la gente, ¿de acuerdo? Ahí ya tendréis que decidiros a quienes os lleguen prácticamente a la vez estas personas. Bueno, pues os tendréis que decidir por una de ellas o ir conociendo a ambas personas a nivel de amistad. Y bueno, pues así a la hora de elegir podrás tener más seguridad, ¿no? De quién te conviene más de esas personas. Personas que estéis Géminis con alguien de signo de tierra o ascendente en tierra o con alguien de agua o ascendente en agua, muy, muy bien, ¿vale? No quiero decir que el resto no. Yo no veo problemas para Géminis en pareja a lo largo de esta semana entrante. ¿Alguien sigue estando locamente enamorado o enamorada de ti? ¿Es una persona que está en otra ciudad o en otro país? ¿Es alguien que tiene empresa propia? ¿O que hace poco se ha puesto por su cuenta, a trabajar por su cuenta? ¿Es alguien del pasado? ¿Es alguien que lleváis tiempo sin conexión de parte de esta persona? Yo quiero que sepáis que esta persona deja todo atrás, deja su país. Si está en otra ciudad, deja la ciudad. Si está en otro país, deja su país y viene a ti. Y viene con un obsequio, ¿vale? Aquí, esta persona ha vivido desengaños y situaciones que han salido a la luz respecto a la kármica o al kármico, porque en algunos casos erais tres, erais un triángulo de a tres, lo supieras tú o no. Y en otros de los casos es como que esta persona tenía muchos bloqueos, no había sanado, o no se sentía capaz de ofrecerte nada estable. Esto para otro grupo y ahora sí. Lo demás dependerá de ti. A ver, tú hay que decirlo y aquí me estáis apareciendo un grupo de géminis muy tristes. Te ha llevado una gran decepción. Te han traicionado. En algunos de los casos, tú hay que decirlo, ha sido la traición por medio de infidelidad, no de otro tipo de mentira. Esto solo para algunos, no para todos. Tú piensas que ya no te va a llegar el amor. Te dicen que sí y que mires a tu alrededor porque ahí hay una o dos personas que ya se han fijado en ti. Una persona de signo de fuego ascendente en fuego y otra persona de signo de aire, aire o agua. Veo energías de aire y agua, ¿vale? Y vienen a cambiar tu vida, una energía o la otra. Lo que tiene que ver con dinerito. Viene un dinero que tiene que ver con situación de familia. Es un reparto familiar. Sí. Esa persona que no quería que te llegara, le va a dar igual que le va a dar lo mismo porque te llega. ¿De acuerdo? Aquí hay una casa que tú consideras que tienes que recuperar y que tú consideras que se ha quedado una espaleja con ella. O la mitad o la casa entera. Vosotros sabréis. Pero la vais a recuperar, ¿eh? Esa casa, si es la mitad, como si es entera, viene a tus manos, géminis. Sí. Algunos habéis creado empresa propia por primera vez, o la vais a estar creando y os va a estar dando mucho, mucho dinero. Sí. Y una espareja que te debe manutención de tema de hijos o te debe una pensión compensatoria. También vais a tener noticias de que la ley te va a estar dando la razón y lo van a obligar. O la van a obligarse a un promujer. No da igual. El éxito lo tienes tú. Viene un gran equilibrio para la economía de mis géminis. Muy, muy pronto viene un gran ascenso. Se abren las puertas de la economía. Vais a estar celebrando algunos de mis géminis. Una situación maravillosa porque aquí llega un dinero, pero además bastante cantidad de dinero. Aquí ha habido varias personas en oposición. Tú te vas a enterar de su derrota. Aquí viene también comunicación llamada. Si tú tienes un vehículo en venta, lo vas a estar vendiendo. Si es una casa, lo mismo. Si es un terreno, si es una oficina, lo que sea. Aquí hay algo que tú vendes, pero mencionan aquí vehículo también. Por lo tanto, y vendéis. Si vais a jugar a juegos de azar, también todas las tazas no me dan números. Donde no me los dan, no me los saco de la manga. No va conmigo. Donde me los dan, estoy en obligación de darlos. ¿Vale? Dicen que os cuidéis de personas que os pueden sustraer algo. O móvil, o dinero, lo que quiera que sea. Cuidado también vuestras tarjetas bancarias. Las gestiones que hagáis por internet. No te vayan a clonar la tarjeta. Mucho cuidado de no aplicar en enlaces desconocidos ni abrir correos desconocidos. Yo cuando veo así esta serie de situaciones, advierto muchísimo porque es que lo estoy viendo aquí muy clarito. ¿Vale? Hasta aquí con el café de géminis. Géminis, mis amores, vamos ahora con este fantástico y sabio oráculo. Vamos a ver el número de tu ángel para semana entrante para Géminis. ¿Qué número de ángel para Géminis? Sol, Luna, Ascendente o Venus. Ahí está. El 1. ¡Wow! Comienzos. Géminis, el número 1. Míratelo en Google. Busca el mensaje a nivel angelical y espiritual. Te dice, usted es un gran emprendedor. Con formas bastante innovadoras de crear nuevas oportunidades. Vas a alcanzar el éxito en todo lo que emprendas próximamente, Géminis. La palabra, la frase que tú debes de repetir decretando es ¿Soy innovador o soy innovadora? Soy innovador, si eres chico, soy innovadora. Esa es tu frase de decreto para semana entrante. Y el 1. Aparte, todo lo que nos han indicado en la lectura de Géminis, los números que me han dado. Y ahora después nos falta, antes de cerrar el vídeo, los numeritos de la suerte que hay también. Doy bastantes, como sabéis. Bueno. Ahora vamos con este otro oráculo. Para Géminis, en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Yo os sugiero, Géminis, que miréis vídeos también de vuestro Ascendente, vuestro Sol y vuestra Luna. Para que tengáis una mayor comparativa junto con mis predicciones, mis sabores. Para Géminis, en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Géminis. Vamos a ver, me dicen que saque tres más. Ahí tenemos todos los mensajes. Vamos a ver. El primero, espejito, espejito. ¿Quién es la más guapa del reino? Las envidiosas. Porque yo aquí detecto que son más mujeres que hombres. Hay varias caritas de personas que te envidian, Géminis, corazón. Que quieren ser como tú. Tener tu pelo, tener tu cara, tener tu casa, tener tu pareja. Tener todo lo que tú tienes. Si tienes un lunar, tenerlo también. Te envidian muchísimo. Y lamentablemente, como cada uno somos como somos y no puede haber dos personas iguales, excepto la gente que son gemelos. Pues si no, no, entonces nada, se aguanten. Eso fastidia. Así que cuidaros de los envidiosos. No comentéis nada. Personas que no sean dignos de vuestra confianza. Mira, llegan personas nuevas en la amistad. Llega alguien nuevo también en el amor con quien vais a tener una gran empatía. Tu corazón va a estar pleno, lleno de felicidad. Prácticamente en todos los ámbitos de tu vida. Alcanzáis ese equilibrio tan anhelado y tan merecido. Géminis, la envidia, ¿lo veis? Aquí, primero tenemos la del espejito y aquí, la envidia. Mira ese puñal que te quieren acribillar con la espalda, metafóricamente hablando. ¿Vale? Así que mucho cuidado, mucho cuidado, porque viene una traición. Géminis. Aquí ha quedado un tema inconcluso. Ha podido ser con una amistad, que hayáis cortado y no se ha hablado lo que se tenía que hablar. O con un amor. Independientemente de que queráis seguir con esa persona, sea un amor o una amistad, o de que quieras cortar. Pero hay aquí un tema que ha quedado inconcluso y que se te recomienda que hables y aclaréis. Que saques tu creatividad a flote, que la des a conocer al mundo, porque te va a traer grandes beneficios. Tus guías y ancestros te van a estar enviando señales, o en sueños, o por el día, muy pendientes a esas señales. Te sientes con cierta pérdida de poder por traiciones y situaciones que te han pasado. Te dicen que des ya el paso, que tires hacia delante de las situaciones o situaciones que tú consideres que tienes que tirar. Vas a tener una protección muy fuerte. Ha llegado a tu vida o llega pronto un amor romántico, alguien que viene para quedarse en tu vida. Pero para otros u otras, como la carta que tenemos, final y acto seguido de esta, es la carta de la comunicación con ese precioso colibrí y la carta del perdón. A ti, en otros de los casos, retorno al amor del pasado. Y quiere tu perdón, Géminis. Ya lo demás, mis amores, dependerá de vosotros. Bueno, Géminis, ahora vamos con este fantástico y sabio oráculo, uno más, nuevo. Uno nuevo que he incorporado a mi extensa colección de la enorme. Géminis, que quiere saber si su persona especial o su persona de interés se estará comunicando con Géminis. Se va a la entrante y que piensa, que quiere, que hará, que siente. Vamos a verlo. Ahora Géminis, en sol, un ascendente o de menos, persona especial o de interés de Géminis. Se va a la entrante. Géminis. Vamos a tomarlas. Porque me dicen que han caído porque tenían que caer. Mucho tiempo esperando esta conexión. Pudo haber mentiras. O te sentiste traicionado. Esta persona actuó contigo con mucha astucia. Ahora nos dicen los claveles. Vamos a ver. Parece que quiere venir a ti. Vamos a ver. Sí, mira. Con los claveles y el sol, Géminis. Esa persona sigue estando enamorada, enamorada de ti, te sigue queriendo. Viene solicitando, viene ofreciéndote compromiso o pidiéndote convivencia o casamiento. Porque el sol lo es todo. Segundo grupo. La montaña. Lleva tiempo queriendo venir a ti pero le ha costado muchísimo. Se comunica. Nos dicen los búhos en la noche o en la madrugada. Te echa alguna mentirjilla piadosa, dicen las ratas, o no te termina de contar todo. Pero no es nada malo, ¿vale? Simplemente para que tú no lo rechaces. Con el jinete. Aquí no hay llamada, aquí no hay comunicación previa. Carta número uno, el jinete, mis amores. Aquí, en algunos de los casos se comunica, en otros de los casos viene sin comunicación previa. Pero si se comunica, se va a estar comunicando a lo mejor desde a la vuelta de la esquina de tu casa. Diciéndote, Géminis, estoy aquí. Sal, que quiero verte. O entro yo. Tercer y último grupo. Tenemos ahí la... El ancla, perdón, no me salía la palabra. La luna. Y los dos caminos. Esta persona tiene que tomar uno de estos dos caminos. Te piensa mucho, te sueña, te añora. Las estrellas. Bueno. De los dos caminos, elige el tuyo. Deja otro atrás y elige el tuyo. Las estrellas. Te viene ofreciendo lo mejor de lo mejor. Y con muchísimo, muchísimo amor. Abundante amor. No para todos, sino para algunos puede venir emigrando esta persona de otro país. Géminis, vamos con tus numeritos de la suerte, corazones míos, con esta baraja española. Números de la suerte para Géminis. Acordaos que os los he dado en los que me han mostrado en el café. Más el número de vuestro ángel. Y ahora los que nos den aquí. Comienzo, Géminis, con ese número completo de décimo de lotería. Número completo de décimo de lotería. Cuarenta y mil ciento noventa y ocho. El diecisiete os estará dando buenísima suerte. También el número diez. El uno, el cero uno y el once. El veintidós, el cinco, el cincuenta y cinco. Y el número doce. Estaréis vibrando altísimo y con gran sincronización. Con el nueve, 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 once, once. Dos, 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 cuatro, cuatro, cuatro y ocho, ocho, ocho. Todos los números. Estos. El de tu ángel. Más los que me han indicado. En la taza. Los tenéis que buscar en Google. Y mirarlos todos. Uno por uno. Tanto a nivel angelical. Como a nivel espiritual. De ambas maneras. Tienen mensajes importantes para ti. Vamos con las letritas. Géminis. Letras que van a ser iniciales. De apodo, nombre o apellidos. De tu persona o personas de interés. En todas las áreas de tu vida. Estén ya en tu vida o estén a punto de entrar. Letra G de gato. Letra S de silla. Letra Z. Y letra R de río, de Roma o de Risa. Bien. Géminis hemos llegado al final del vídeo. Amores míos. Si os ha gustado yo os invito a que me regaléis un like. Un dedito para arriba. Un me gusta. Y a que lo compartáis. Con amigos, con familia, con vecinos. Con redes sociales, etc. Si encuentras por las casualidades, ese corazón que dice gracias, chiquitito, debajo de la caja de descripción del vídeo, yo te agradezco que cliques en él y me lo regales. A ti no te cuesta nada y me ayudarás mucho a mí y al canal. Yo te lo agradezco de tu corazón. Volviendo al principio. Si tú necesitas hacer una consulta por y para ti, de manera única y exclusiva, con tus datos, nombre y tu fecha, solo tienes que llamar a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla. Mi magnífico equipo de prestigiosos profesionales están las 24 horas del día por y para ti. Turno completo de noche entera, turno de mañana y turno de tarde, de lunes a domingo, repito, y todo el año. Benefíciate tú también, Géminis, de esa fantástica promoción, que ya lleva cerca de un mes o un mes, he perdido la cuenta. Y bueno, continúa en pie, de acuerdo, en señal de mi agradecimiento a todas las personas que llamáis a mi gabinete, ¿entendéis? Es por agradecimiento. Entonces, quiero seguir regalando minutos, entonces no te quedes atrás. Llama ya. Tú eliges los minutos que consideres para tu consulta y aparte, aparte de los que tú elijas para tu consulta, se te estará regalando otra cantidad de minutos. Con lo cual, tu consulta la alargas, la extiendes con más minutos que te van a estar regalando, que te los regalo yo. Los coordinadores, quien te coja el teléfono, te dará todo el lujo de detalles al respecto. Pero tienes tu regalo de minutos, aparte de los que tú hayas seleccionado. Y yo ahora voy a pasar los nombres de un grupo de mi magnífico equipo. Tenemos a Davinia, Antonella, Roberto, Zafiro, Libertad, Rocío, María, Violeta, Sara, Anaís. Tenemos a Casandra, Esmeralda, Marisol, Caridad, Bárbara, Sandra, Rosy, Trinidad, Aura, Trini, Aurora, Davinia, Mencía. Lía, Lía, Luna, Perla, Álvaro, Portuguesa, Mame, Sofía, África, Gladys, Encarni, Gala, Carmen, María, Virginia, Yolanda. Amanda, tenemos también de los chicos, hay muchos más, pero os paso unos cuantos. Tenemos a Manolo, a Juan, a Jorge, a Miguel Ángel, a Lucas, a Óscar, a Jonathan, a Saúl y a Samuel. Hay más, un equipo muy extenso, pero tengo que deciros que mi equipo, cada uno de ellos, de mis maravillosos tarotistas, libran, descansan dos días en semana, como tiene que ser. Cada uno de ellos tiene sus dos días de descanso a la semana y luego cada uno de ellos hace su turno. el turno que cada uno de ellos ha elegido. Maravillosos profesionales, todos y todas, seleccionados por mi equipo fantástico de personas, de santeros y santeras que pertenecen a esa maravillosa y divina religión yoruba, a la que pertenecemos tantas personas. Maravillosa religión, claro que sí. Y bueno, tenemos también un fantástico grupo de chamanes y otro grupo de personas que trabajan la magia antigua, de toda la vida, magia bonita, magia natural, todas y todas trabajan la alta magia blanca. Si tú tienes un problema, Géminis, cuando llames, comentaselo a tu profesional. Te estará ayudando de corazón y sin pedirte dinero a cambio. Y ahora ya vamos para finalizar, antes de cerrar el vídeo, con el recordatorio de advertencia, como yo lo he puesto. Es que es así. No hago consultas, no hago trabajos espirituales. Cuidado con las estafas, no os dejéis estafar. Hay unos personajes que en redes sociales se anuncian con un whatsapp, con un número de teléfono, dicen que es tarot alma gitana, fotos y nombres de mi canal, no soy yo. No deis dinero a nadie, no es Maribel, no es tarot alma gitana. No dejéis que os estafen, por favor. Si os llega un correo electrónico o os llega un whatsapp, lo mismo. Yo en ningún momento os voy a enviar mis amores, ningún whatsapp, ningún correo electrónico, ni ofreciéndoos nada. Y ya, claro, ni muchísimo menos, muchísimo menos pediros dinero, jamás y nunca en la vida. Entonces, que te llegue un correo así, de alguien que se hace pasar por tarot alma gitana, un whatsapp, reporta y denuncia. Que te encuentras en una red social determinada, estos personajes que están estafando a mi nombre, suplantando mi identidad, féminis, reporta y denuncia. ¿De acuerdo? Que me quieres pasar el enlace a mi correo electrónico o capturas de pantalla, como están haciendo algunos de mis suscriptores, me pides mi correo electrónico a través de comunidad y me lo pasáis. Y lo agrego, lo aporto a donde ya tengo lo que tengo que tener, que no quiero dar más explicaciones. ¿Ok? Pero mis geminis, sois gente estupenda y súper inteligente y me estáis tendiendo a la primera. ¿A que sí? Bueno, sé que no me podéis responder, pero sé que sí. Y nada, gracias a mis seguidores de TikTok, a mis seguidores de Instagram, de Facebook, de otra red social que antes era Twitter y ahora es X, que también me seguís desde allí. Y bueno, también muchos y muchas, pues como el del resto, ¿no? Como de Instagram, como de TikTok, pues os habéis venido al canal y os estáis suscribiendo. Muchísimas gracias a todos y a todas, de todo corazón. Os quiero, Géminis. No lo olvidéis nunca. A todos mis suscriptores, por igual, claro que sí. Como una madre que tiene siete hijos, ¿no? Y quiere a todos por igual. Pues eso me pasa a mí con vosotros, con mis suscriptores. Bueno, Géminis, os deseo una semana fantástica, llena de bendiciones. Y yo también. Os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.